Música Música Sé que estás cansada de las broncas De los pleitos que tenemos Gracias a diario por puras pequeñeces Sé que no te importa lo que digo Y aunque sé que te fastidio Te lo pido, necesito que dejes Sé que no soy perfecto corazón Ya recapacita por mi favor Ya despiéntete mujer Que estoy muriendo por tenerte Estoy muriendo por volver contigo En este momento Ya despiéntete mi amor Que necesito tu calor Que me hacen falta tus caricias El veneno de tus besos Adepiéntete mi amor Mírame que sin tu amor De soledad Ya despiéntete mi amor Ya despiéntete mi amor Que así suena El manche de orteña Música Sé que no soy perfecto corazón Música Ya despiéntete mi amor Ya despiéntete mi amor Que necesito tu amor Que necesito tu calor Que necesito tu calor Que me hacen falta tus caricias El veneno de tus besos Arrepiéntete mi amor Mírame que sin tu amor Mírame que sin tu amor Mírame que sin tu amor De soledad De soledad Yo me muero Música Música Simplemente algo diferente Sonido líder del sax Líder del sax Música 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 Música